Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass y en esta ocasión os traigo el juego Guilty Gears, un juego en el que vamos a conseguir 5 logros de forma muy muy rápida y sin necesidad de saber jugar al juego y nos va a servir para la tarjeta perforada que tenemos este mes de mayo de 500 puntos reward además del logro diario, que lo han vuelto a poner como he comentado en el vídeo anterior primero vamos a ir a por el primer logro que lo vamos a conseguir en perfil le damos a la A, nos vamos a avatar le vamos dando la A para saltar todas estas ventanitas y le damos a engaranar avatar aquí nos vamos a ir aleatorio y le decimos que sí y como veis salta el logro, tenemos ya el primer logro, si no salta volvéis a salir al menú principal y lo volvéis a hacer el mismo proceso porque a veces hay que hacerlo dos veces para que salte una vez tenemos este logro nos vamos a ir a colección y aquí nos vamos a ir a repeticiones tenemos que ver tres repeticiones para que nos salte otro logro sin necesidad de jugar le damos a la A y le damos a ver repetición esperamos a que cargue la partida y una vez que cargue la partida y empiecen a jugar nos salimos, no hace falta ver la partida entera vale, ya va a empezar aquí le damos ya a las tres rayitas y nos volvemos a volver a la lista de repeticiones decimos que sí y nos vamos a la siguiente y ve repetición volvemos a hacer el mismo proceso, tres rayitas y volver a la lista de repeticiones y vamos a la siguiente repetición y como veis salta el tercer logro el tercer logro o el segundo, ¿no? segundo, sí le damos a las tres rayitas y salimos ya al menú principal ahora nos vamos a ir a red combate online le decimos que sí queremos jugar el tutorial porque vamos a sacar el logro en el tutorial aquí le vamos dando todo el rato la A para saltar los diálogos aquí le damos a cerrar porque ya hemos hecho antes esto decimos que sí elegimos el servidor en el que estemos en este caso yo estoy en Europa le vamos dando de nuevo todo el rato la A tenemos que buscar a las gafotas de las gafas elegimos personaje, el que sea da lo mismo no hace falta ganar el combate, ¿vale? simplemente jugarlo decimos que sí de hecho vamos a perder porque yo no sé jugar yo lo que hago siempre es media luna de abajo hacia la derecha y a la X y hago ahí como una onda vital y ya está ¿para qué más? me va a pegar una manita de 5 de hecho si nos dejamos perder mejor, más rápido y nos va a saltar el logro igualmente ya lo digo, no hace falta ganar esto es simplemente para que se vea nuestro nivel para ponernos conscientes de nuestro nivel en las partidas de internet aquí están viendo que somos unos paquetes vale, ya nos ha ganado vamos a dejar que nos gane no vamos a hacer nada todo el rato nos acercamos a ver para que nos golpe y ya vale, vamos más rápido los he visto más rápido nos van a ganar por internet ¡perfecto! ¡perfecto! venga, sí, eres un machote mira, ahora debería saltarnos el logro el tercer logro pero no nos está saltando mira, ahora ha saltado vale, pues ya está una vez que tenemos el logro nos salimos de aquí vale le damos a cerrar volver al menú principal y ahora los otros dos logros lo vamos a conseguir en el modo offline un jugador versus CPU le damos a la A aquí podemos conseguir tres pero vamos a conseguir solo dos os diré como se consigue el tercer vamos a poner solo una ronda y lo vamos a poner en principiante le damos cualquier personaje que más os guste y para adelante aquí como es muy fácil vamos a ganar el combate sí o sí si lo gano yo lo gana cualquiera ya os digo no me interesa no me interesa el juego y yo lo de siempre y en vez de alguna de abajo hacia la derecha y a la X si no nos golpea y hacemos un perfect que no vamos a hacer porque me van a golpear nos saltaría un logro por conseguir el perfect y otro logro por ganar el primer combate ya os digo como no lo vamos a conseguir porque ya nos ha golpeado por lo que vamos a hacer es dejar al muñeco rival a un toque vale a un golpe para ganar pero no le vamos a ganar porque vamos a hacer que nos deje nuestra vida también muy tocada en naranja como la tiene ahora mismo él pues vamos a dejar que nos la deje así vamos a dejar que nos golpee y hasta que se ponga nuestra vida en naranja de color naranja y entonces ya acabaremos con él y nos saltará el logro por ganar el combate y el logro por ganar el combate con muy poca vida entonces ya tenemos que terminar con él tía que nos gana uy no me salía la onda vital de aquí en la derecha ahí está hay que darlo todo derrota un rival con menos del 30% de tu salud en combate y el quinto logro por concédeme un minuto gana un rival de la CPU como veis 5 logros muy sencillos sin necesidad de saber jugar al juego si queréis conseguir el del perfect yo creo que es asequible el del perfect vamos a intentarlo a ver ya os digo está muy fácil lo que pasa es yo soy muy torpe y tampoco me interesa aprender los movimientos de este juego ya nos ha volcado vamos a dejarlo os lo dejo para vosotros espero que os sirva el vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo